Hoy es lunes y estamos de regreso para una semana más a través de OVM Radio y nuestra programación de cada semana, un día a la vez. A esta hora, por supuesto, nos unimos, nos contactamos, nos compartimos, porque realmente de eso se trata, de poder tener este programa al alcance de todos ustedes y poderlo compartir y tener una semana llena de bendiciones, de palabra, de tiempo de oración, de poder estar juntos y finalmente, pues, seguir haciendo lo que Dios nos ha puesto a hacer en esta época de la vida, ¿verdad? Así que gracias, un abrazo para todos. Estamos hoy estrenando MES y estamos haciendo en este momento los últimos ajustes para estar transmitiendo en vivo, simultáneamente en nuestras páginas también oficiales de OVM Radio, de Claudia Pinzón Page, página abierta, página oficial, que también ponemos nuestro programa en vivo y en directo, porque vale la pena poder compartirlo con más personas, personas que todavía no conocen de OVM y que poco a poco van conociendo qué es esta emisora, qué estamos haciendo, cómo se llama este programa, hace cuánto estamos acá, y bueno, eso puede ser lo que hemos venido compartiendo con ustedes desde que comenzamos. Así que bienvenidos, bienvenidas. Ya hoy es lunes primero de marzo para el año 2021. Ya vamos en el tercer mes del año, ¿quién lo diría? Que vamos tan rápido y yo me alegro cada vez que pasa un mes más, porque más rápido pasa la pandemia. Ese es mi lema desde que comenzó este año. Así que vamos contentos, con buenas noticias, cada vez menos, menos y menos son los contagiados por el COVID, cada vez menos hospitalizaciones y por ende vamos a empezar a ver mucho menos muertos por la pandemia. Todo esto es un proceso, como diría un amigo, es un proceso, no lo abandones. Tenemos que tener paciencia, no hemos terminado todavía, no estamos libres de la pandemia aún, pero vamos por buen camino. Si seguimos haciendo lo que nos toca hacer, cuidarnos, usar tapabocas cuando estamos en lugares públicos, lavarnos las manos frecuentemente, distanciamiento social y cuando puedas, si es tu voluntad y está entre tus planes, colocarte la vacuna, las vacunas, depende la que te toque. Hay unas que necesitan dos dosis, unas aparentemente van a necesitar tres dosis, otras solamente una, pero yo creo que va a llegar un punto en que la humanidad se va a poder vacunar sin ningún problema. Así que tenemos esas buenas noticias y buenas noticias de esperanza. Pero igual no podemos bajar la guardia, tenemos que seguirnos cuidando y esto poco a poco va a ir disminuyendo y va a llegar un día en que tú y yo vamos a poder cantar juntos victoria y darle gracias a Dios que es quien nos ha cuidado y nos está librando durante todo este tiempo de caer gravemente enfermos o perder la vida. Mucha gente sí ha estado enferma, otros ya se han recuperado, otros todavía tienen síntomas, tienen algunos efectos que quedaron después de este coronavirus, pero hay otros que se recuperaron como si nada. O sea, conozco muchísima gente que pasó ya el COVID y no le quedó ninguna secuela. Bendito Dios por ellos. Seguimos orando por los que a ninguno nos ha dado todavía COVID y declaramos que no lo necesitamos, no lo queremos, pero igual estamos conscientes de que estamos expuestos en cualquier momento a que nos pueda dar. Pero si seguimos haciendo, como les digo, los pasos básicos, pues las probabilidades de poderse contagiar cada vez van a ser más lejanas porque entre más personas estén vacunadas, la probabilidad de contagio pues se va a ir alejando. No quiere decir que no te dé, pero si te da, ya tu cuerpo reconoce el virus porque te han vacunado y va a poder defenderse. Las personas que han muerto sin la vacuna no tuvieron ni siquiera el chance, la oportunidad de haber sido vacunados y que su cuerpo luchara con la enfermedad. Lastimosamente, como pasan estas cosas, algunos se van a ir sin tener esa opción de vacuna, otros aún teniendo la vacuna se van a contagiar, pero probablemente no va a ser de muerte. En caso de que no la tuvieras, sí puede ser de muerte este coronavirus. Así que nada, abrazamos a todos los que hoy amanecieron con síntomas de COVID o están allí en la casa cuidándose, recuperándose. Oramos por todos los que están en el hospital. Les mandamos nuestras mejores energías desde acá, desde nuestro programa. Les mandamos las más grandes bendiciones para que se recuperen y obviamente vamos en este camino que no puede parar y viviendo, como dice nuestro programa, un día a la vez, porque así es mucho más fácil vivir cada día que trae su propio afán. Marzo es el mes de la mujer. Honramos en todo este mes de marzo el mes internacional de la mujer. Así que bendito Dios que nos ha creado, que nos ha tenido en cuenta para que existamos y de nosotras poder generar tantas cosas bonitas, ¿verdad? Poder ser madres, poder ser las que ayudamos a nuestros esposos como ayuda idónea, poder tener tantas funciones especiales que Dios ha dado a las mujeres que no la pueden hacer los hombres aunque se sientan mujeres, porque yo entiendo que esto de la confusión sexual que existe en el mundo y que nos la quieren plantear a través de los monitos animados, de los muñecos, de la vida en general, pero hay una cosa que no puede quitarse y es que Dios creó a un hombre y a una mujer. Pónganle ustedes el título que le quieran poner, siéntanse como se quieran sentir, pero hay cosas que Dios creó que nadie las puede mover. Son inamovibles, son incambiables. Aunque el mundo quiera presentarlo de esa manera, nosotros seguimos respetando y honrando la vida de cada ser humano, más sin embargo tenemos que honrar a las mujeres. Así que honramos a las mujeres en todo este mes de marzo, el día 8 es el Día Internacional de la Mujer, por supuesto ese día estaremos hablando un poquito más acerca de este tema. También en este mes de marzo, el 11 de marzo, se celebra el Día Mundial del Riñón. ¿Cuántas personas han recibido trasplante de riñón? Yo conozco por lo menos dos, dos personas, una niña que se lo hicieron muy jovencita y hoy está ya de adolescente viviendo una vida sana y gracias a Dios bien. Y conozco un colega de la radio que seguramente ustedes lo han escuchado, Iber Marino, quien está actualmente con la 87-7, ha tenido dos trasplantes de riñones y él ha sobrevivido gracias a Dios y por supuesto a los donantes. El donar órganos es lo que permite que a otras personas se les extienda la vida. Nuestro Iber Marino, comunicador, periodista colombiano, caleño B, no existiría si Dios no le hubiera dado en su camino donantes de riñones. Gracias a Dios que él ha recibido en dos oportunidades trasplantes y hoy puede servir a Dios, puede servir a la comunidad, puede servir con una voz espectacular además que tiene. En este mes honramos a todos los que han recibido trasplante de riñón y los que están en lista de espera para recibir el día 11 de marzo. Estaremos hablando acerca de ese órgano tan importante y cuáles son las funciones que cumple dentro de nuestro cuerpo. Y el día 17, aquí en los Estados Unidos, 17 de marzo, se festeja el día de San Patricks o el día de San Patricio. Estaremos contando esa hermosa historia que tiene un contenido cristiano. Bueno, por si ustedes no sabían, la gente se pone de verde, colocan muchas cosas por allí, que el trébol de la buena suerte, ¿se acuerdan cuando uno era jovencito? Que si te encuentras un trébol de cuatro hojas, mejor dicho, te va a ir increíble. Bueno, yo la verdad nunca me encontré ningún trébol de cuatro horas y he tenido una vida buena, gracias a Dios, porque él es el que me cambió la vida. Así que bueno, nada, el trébol es como parte de toda esta tradición que trae, pero tiene un contenido bonito y esa es la parte que nosotros vamos a aprender en este mes de marzo. Así que nada, le damos la bienvenida a todos los que se conectan a esta hora. Recuerden que de más adelante tendremos nuevas noticias. Hoy entra con nosotros a comprometerse con nosotros y ayudarnos en nuestro programa. Una patrocinadora nueva, ella se llama Lorena Valenzuela. Yo sé que muchos la conocen en su campo espiritual, pero ella tiene una parte profesional y ella es Rialtor. Y a partir de hoy se anuncia con nosotros y patrocina nuestro programa Lorena Valenzuela Rialtor. El eslogan de ella es, tu logro es mi éxito. Compra tu casa hasta 1.99% solamente de interés y ella te va a poder ayudar. Más adelante estaremos hablando un poquito más de los servicios que presta Lorena Valenzuela como Rialtor en Florida. 1-813-454-7518. Tiene un área cold fuera de Miami, pero es en Florida, así que la puedes llamar simplemente marcando el 1. 1-813-454-7518. Lorena Valenzuela Rialtor entra con nosotros como patrocinador de nuestro programa. Y también estamos con Obamacare Hispano. Estamos en plena temporada de Obamacare. Si tú no tienes seguro médico, si quieres cambiar el que tienes porque no te ha servido, pues es la oportunidad para enrolarse, para poder inscribirse en el Obamacare. Y lo haces a través de Obamacare Hispano en tu idioma. Así que si quieres en este momento hacer ese cambio, el teléfono es gratis. 1-888-978-5420. 1-888-978-5420. Más adelante hablaremos de nuestros patrocinadores. Unos saluditos rapiditos a todos los cumpleañeros. ¿Cuántos cumplen en un día como hoy? ¿Cuántos nacieron el primero de marzo? ¿O cuántas nacieron el primero de marzo? También un saludito a Rose Pink desde Carolina del Norte, Yadira Cecilia López que reporta sintonía, al igual que Liliana Carranza y Patti Córdoba, mi queridísima Patti Córdoba, a quien abrazo a la distancia desde el Doral allí en Florida. Siete de la mañana, once minutos, el versículo de hoy está en el Salmo 13, 5 y 6. Salmos 13, 5 y 6 y dice lo siguiente, Más yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Mira qué bella esa segunda parte de este versículo, me encanta. Yo lo canto, pero encanto, mentiras no. Mi voz es de locutora, no de cantante, pero yo cuando tengo oportunidad le canto a Dios y le digo gracias por todo lo que haces por mí, te amo. Yo a Dios le mando besos, mis hijas se ríen porque yo tengo una relación con Dios bien simpática. Para mí Dios es mi todo, Él me ha sanado, Él me ha conquistado, Él se robó mi corazón, Él me cuida todos los días, cuida de mi familia, me ha permitido sanarme, disfrutar ahora esta temporada como abuela, tener tres nietos, ver a mis hijas crecer, ser profesionales, tener un matrimonio, tener un techo. Mira que hay tantas cosas por agradecer, así que esa segunda parte del versículo nos cabe a todos nosotros. Cántale a Dios, mándale besos a Dios, cuando vayas manejando dile gracias Dios por este carro. Cuánta gente está en bus, en tren, caminando, no tienen transporte, están sin casa, no tienen una pareja, están sufriendo, están pasando cualquier dificultad, pero nosotros sabemos que Dios está con nosotros todo el tiempo. Lo voy a repetir una vez más, más yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Y el versículo 6 dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Si Dios te ha hecho bien, si Dios ha estado contigo, si has visto la fidelidad de Dios, entonces di conmigo en coro, aunque yo no te oiga, di cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Mira a tu pareja al lado, mira como dicen en Colombia ese bizcocho que Dios te regaló, mira a esa princesa, mira a ese príncipe, ahorita a lo mejor estás solita, eres soltero, eres soltera, pues mira lo que tienes, a lo mejor tienes tus hijos y no te has casado nuevamente, tienes un techo, un trabajo, salud, así que yo creo que todos podemos en este momento con coro decir, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Así que una bellísima palabra que vamos a repetir un poquito más adelante porque el tiempo apremia. Son las 7 de la mañana, 13 minutos, estás escuchando un día a la vez con Claudia Pinzón a través de OVM Radio, la primera, recuerda que puedes descargar la aplicación de nuestra emisora totalmente gratis, vas a Google Play o Apple Store y buscas OVM, eso sí, por favor, escribe OVM con V corta, porque si colocas B grande no sé a dónde te va a llevar, pero si colocas OVM Radio te va a llevar entonces a la aplicación, la descargas y la vas a tener gratis en tu teléfono o en tu tableta. Cada vez que quieras oír OVM, que estés cansado, que quieras oír palabra, música, no puedes dormir, le tocas allí en tu celular al loguito de OVM y vas a escuchar la emisora, tenemos excelente programación. Miren que yo vengo de radio hace tantos años, tenemos buena programación. Si tuviéramos mala programación, no le haría publicidad porque yo soy muy exigente con las cosas de la radio, pero en la emisora, ¿para qué? Tienen una buena calidad, trabajan profesional, tienen buenos programas, tienen buena música y ustedes pueden ser parte de OVM Radio, no solamente como radioescuchas, también pueden ser participantes con donaciones, nos pueden apoyar ya que somos una radio sin ánimo de lucro. Vas allí a OVMRadio.com, le das clic donde dice donaciones y un dólar. Con un dólar que tú des, se va llenando de a poquito a poquito, se llena el tarrito. Así que ahí estaremos esperando todas esas donaciones que llegan de parte de ustedes. Nosotros no pedimos dinero ni hacemos campañas así estresantes que te quieren sacar todo el dinero, no. Pero sí estamos conscientes que necesitamos a veces estas jornadas para poder tener, obviamente, un poco más de respaldo económico y poder seguir creciendo en Miami. Somos OVM Radio TV. Muchos de ustedes ya conocen nuestros estudios. Estamos en la ciudad del Doral, una emisora súper linda, profesional, que manejan todo, de verdad, con mucho, con mucho detalle y con mucha profesionalidad, que es lo importante. Bueno, cambiamos el tema y nos vamos a dar la temperatura y después vamos a tener un momento de oración. Miami, mi bella Miami, amanece más adelantico con sol. En algunos lugares está un poquito nubladito, pero vamos a tener sol, 10% de probabilidades de lluvia. Hasta anoche había algunas alertas de marea alta, de algunas corrientes, especialmente si eres de los que va al mar. Por favor, mucha precaución. Hay temporadas donde está un poquito alborotado el mar, así que tengan cuidadito. Hay unas alertas de estas, son como unos, los mismos vientos, pero debajo del agua. Lo que hace esas corrientes que pueden ser muy peligrosas, especialmente para personas que no saben nadar y se las van allá a dar de nadadores, mucho cuidado. 75 temperatura actual, 82 la máxima, 70 la mínima. Para nuestros oyentes de Orlando, les mandamos un beso grande. También amanecen con neblina un poquitico, pero van a tener sol a partir de las 9 de la mañana. Ya van a ver más el cielo despejado. 73 la temperatura actual, 88 va a ser calor hoy, casi llegando a los 90 grados allí en Orlando. 66 va a ser la mínima esta noche. Y nosotros aquí en Little Rock, hasta anoche, a la medianoche, tuvimos amenazas de tornado. Ay, Dios mío, algo que me preguntaron cuando me vine a vivir aquí a Arkansas es, ¿y no sabes que Arkansas es de los lugares de los tornados? Y yo le dije, no, si hubiera tenido idea que aquí había tornados, no me hubiera mudado nunca. Pero la verdad que en seis años que voy a cumplir acá, jamás me ha tocado ni siquiera el susto de un tornado. Gracias Dios, por eso canto a Jehová, porque me ha hecho bien, porque nos ha cuidado. Pero aquí hay tornados y han pasado tornados cerca, pero a las afueras de la ciudad. Entonces, ayer había amenaza de tornado y aquí se oye, si va a haber un tornado, se disparan unas alarmas que se oyen en toda la ciudad. Es como una trompeta, hagan de cuenta, cuando Jesús venga va a sonar una trompeta. Bueno, aquí suena todos los miércoles a las 12 del día una trompeta, que es un simulacro. Pero que si tú la oyes en cualquier otra hora, que no es el miércoles a las 12 del día, es porque hay amenaza de tornado y tienes que ir a un refugio o te tienes que meter en la parte más guardada de tu casa o apartamento. Casi todos dicen que se debe meter uno entre la tina del baño, cálculen ustedes. Por eso hay que tener la tina limpia todo el tiempo, porque uno no sabe en qué momento va a ser un lugar de refugio. Así que ayer hasta las 12 de la noche tuvimos amenazas de tornado. Bendito Dios, amaneció y no ha pasado nada. Pero amanecemos con temperaturas deliciosas, 46 grados. 54 va a ser la máxima y 36 esta noche la mínima. Para mí eso es verano. Después de haber estado menos 12 grados, de verdad que estamos súper bien. Ya la nieve se fue, acá estamos bien. En Texas las cosas no están bien todavía. Seguimos en campaña y orando por ellos, porque la verdad que en Texas la recuperación es un poco más demorada. Lo que fue la infraestructura de las tuberías tuvo muchísimos daños. Por eso tantas personas perdieron los techos de sus casas porque no aguantaron el peso del frío y por supuesto no estaban preparados para esa cantidad de nieve que tuvieron. Así que seguimos orando por los damnificados de Texas. Bueno, un abrazo. Si estás conectado por primera vez, bueno, te mando un fuerte saludito. Puedes escribirme aquí en el chat, dejarme saber quién eres, cómo te llamas, de dónde vienes, a qué dedicas tu tiempo libre. Por favor, déjamelo saber. Y con mucho gusto te saludamos al final del programa. Oremos. Padre, yo te doy tantas gracias por este nuevo día. Me siento súper bien. Gracias porque tengo mucha energía en esta mañana. Y no dormí tantas horas, pero me siento supremamente bien. Gracias a ti, Padre, que cuidas de nosotros, de nuestra salud, de nuestros sueños. Gracias por esas horas de descanso que pudimos tener. Muchas, pocas, pero pudimos desconectarnos. Y hoy estamos ya acá listos para un nuevo día, un nuevo mes, una nueva carrera, una nueva batalla, una nueva bendición, Señor. Cada vez que abrimos un nuevo mes, es una hoja en blanco que tú nos vas a ayudar a llenar, Señor. Tendremos cosas bonitas, seguramente no tendremos algunas tan agradables, pero es un nuevo mes, es una nueva esperanza, una nueva oportunidad. Celebramos en todo este mes de marzo el mes de la mujer. Honramos a todas las mujeres, desde nuestras madres, hermanas, amigas, primas, sobrinas, nietas. Gracias, Señor, porque tú nos das esa bendición de ser mujeres. Gracias por esa provisión que le has dado a la mujer de poder ser diferente al hombre, de poder tener cualidades y algunas cosas hermosas que nos has permitido tener, como el poder ser madres, el poder tener esta bendición de procrear, de tener nueve meses en nuestro estomaguito un bebé, poderle dar a luz, poderlo criar, amamantar. Son cosas que nadie puede hacer, aunque quieran, pero esto solamente es un privilegio que tú le otorgas a las mujeres. Gracias por hacernos la ayuda idónea de nuestros esposos. Gracias porque tú hablas de la mujer sabia que edifica la casa. Gracias porque tú le has dado a la mujer varias funciones dentro del hogar, dentro de la familia, dentro del matrimonio, dentro de la vida en general. Gracias, Señor, porque oramos por la sabiduría para todas nosotras. Sabemos que tenemos muchas cosas que cambiar, todavía tenemos muchas cosas que mejorar, tenemos defectos que tenemos que cambiar, pero con tu ayuda cada día queremos ser mujeres mejores, mejores hijas de Dios, mejores mujeres. Gracias, papito lindo, por esa bendición de crearnos como mujeres y poder ser de bendición para nuestra familia, nuestros amigos, compañeros de trabajo y poder dar lo mejor de cada una de nosotras. Seguimos dando gracias, Señor, porque poco a poco, lentamente, como diría una canción, poco a poco, lentamente, la pandemia se va yendo, poco a poco, un día a la vez, un paso a la vez. Cada vez bajan más las hospitalizaciones, cada vez bajan más los contagios. Te damos gracias a ti porque en medio de esta pandemia, más de un año, nos has guardado y estamos aquí y todos podemos decir, emenecer, hasta acá has estado con nosotros. Gracias por tu fidelidad que es grande. Gracias, Señor, por habernos cuidado. Gracias porque a los que ya pasaron por COVID y hoy están bien, Señor, pueden decir gracias porque los cuidaste. Gracias porque aún en medio de la pérdida de tantos amigos, de tantos seres queridos, Señor, tú nos estás levantando a los que estamos vivos. Nos estás dando fuerzas para seguir adelante. Nos estás dando ganas de seguir cuidándonos. Nos das ese entusiasmo de podernos cuidar y cuidar a los que están a nuestro alrededor. Muchísimas gracias por estar con nosotros y en nosotros. Oramos como todos los días por todos los doctores y doctoras, enfermeros y enfermeras, asistentes que trabajan en la parte médica, en cualquier hospital o clínica del mundo, en cualquier consultorio, Señor, donde ven a pacientes con COVID. Señor, bendícelos, guárdalos, protégelos. Permite que ellos, aunque hacen ese trabajo tan fuerte como doctores, como enfermeras, en el personal de la salud, tú los proteges, Señor, de contagios y pueden proteger a su familia. Gracias, papito Dios, por cada persona que trabaja como paramédico, que están en ambulancias, que están expuestos 100% a estas personas, Señor. Señor, guárdalas y protégelas. Bendecimos a todos los que hoy amanecieron enfermitos, los que no se sienten bien, los que amanecieron en el hospital, los que están rumbo al quirófano esta semana van a ser operados de algo. Señor, los que están más delicados con un tanque de oxígeno, los que están en un coma inducido en este momento y están conectados a un ventilador. Señor, oramos por ellos, para que esos pulmones, esos bronquios reaccionen, para que puedan respirar por sí solos, para que ese virus se vaya con la medicina que les están dando. Señor, que esos cuerpos reaccionen, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oramos por más personas que se puedan salvar de esta pandemia. Oramos y damos gracias por todos los que ya han pasado adelante, Señor. Ya están sanitos en el nombre de Jesús. Oramos por todos los que están de luto, todos los que están en este momento con su corazón arrugadito porque han perdido amigos, seres queridos con esta pandemia y otras enfermedades. Oramos también por todos los que van para quimioterapia, radiaciones, diálisis, todos los que tienen terapia física, ocupacional, terapia de habla, los que se recuperan de accidentes, de caídas, de golpes. Señor, los que están en este momento con trastornos mentales, tienen algún problema psicológico, tienen miedo, temor, ataques de pánico, ansiedad. Señor, oramos por todas las personas deprimidas, con pensamientos suicidas, Señor. En esta temporada se ha oído mucho de eso, mucho suicidio. Da mucho dolor y tristeza escuchar esas noticias, pero pasan diariamente. Oramos, Señor, por todos los deprimidos, por todos los que están con esos ataques de ansiedad, Señor. Te pedimos que les ayude los controles, que ellos puedan refugiarse en Ti, Señor, y encontrar en Ti ese descanso que su alma está necesitando. Gracias, papito Dios, por los doctores y enfermeras. Los guardamos acá en nuestra oración, que también están muchos de ellos con depresión y con alguna ansiedad. Abrimos nuestra cadena de oración orando por Andrea en Miami, quien está en pleno tratamiento de cáncer en este momento. Oramos por ella, por su esposo, sus hijas, su familia, por María Fernanda, que la está acompañando, su hermana, por todo este proceso de salud. Seguimos orando por Mike, que está con COVID. En este momento no se ha recuperado al 100%. Seguimos en cadena de oración por Héctor Alarcón en Orlando, por Cindy en Miami, por Normis en Orlando, por Juan Felipe Montoya, que se recupera de un accidente de moto y de muchas, muchas fracturas está comenzando su terapia. Oramos por Eusebio y su salud emocional tras la muerte de su papi. Él ha tenido pensamientos suicidas. Oramos por la salud y damos gracias por la salud del Pastor René González, que sigue en un centro de rehabilitación recuperándose. Oramos por todos los damnificados de Texas. Oramos por todas las mujeres embarazadas. Oramos, Padre Santo, por todos los que están en la cárcel, para que alguien hoy les hable de ti. Oramos por nuestra familia, trabajo, finanzas, negocios, estudios, ministerios, planes, proyectos, viajes. Señor, todo lo que tengamos en este mes de marzo, te lo presentamos a ti y en ti confiamos. Gracias por OVM Radio. Gracias por nuestro programa Un Día a la Vez, por nuestro programa Historia de Impacto. Gracias por todo lo que haces y harás en nuestra vida. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. ¡Guau! ¡Qué rico poder orar! ¡Qué bendición! Es más, salud. Brindemos en esta mañana. Yo hoy estoy con jugo de naranja. Imagínense, amanecí con sed como en viejos tiempos cuando alguien tomaba mucho. Amanecía, como dicen por ahí, con resaca o con guayabo, decimos en Colombia. No, yo no. Yo amanecí con sed, pero voy a brindar hoy con jugo de naranja. Ahora, ¿qué se toman ustedes por allí en Argentina? Andan con mate, otros con jugo verde, otros con smoothie, tintico, café con leche, té, jugo verde, guacalé. Bueno, con lo que ustedes estén tomando, salud hasta ahora. Yo sé que ya en otros lugares de Europa es hora de almuerzo, así que bueno, si estás con un juguito. Mira, acá están tomando un jugo con guayaba. ¡Qué rica la guayaba! Que es la misma guaba. Aquí en Estados Unidos se conoce como guaba, la guayaba. Bueno, salud, permiso. Agua, por supuesto, hay que tomar agua muchísima, pero yo ahorita no tengo ganas de agua, sino de jugo de naranja. Bueno, vamos a ir rápidamente a nuestra reflexión, pero antes déjenme hablar rapidito de nuestra primera cliente del programa que llega hoy por primera vez. Se las quiero presentar. Ella es una chica increíble. La conozco hace muchísimos años porque aparte de eso tiene una voz espectacular. Yo a ella la conocí cantando, pero después supe que se convirtió en realtor. Y ahora, pues, ella es una profesional en toda esta industria de la compra, venta, reposición, todo lo que es volver a refinanciar las casas, incluso también a nivel de inversión. Además de eso, te ayuda a arreglar tu crédito para que tú puedas comprar propiedades. Y con todo este tema de la pandemia, gracias a Dios los intereses están por el suelo como hace muchísimos años no estaban. Desde la recesión que hubo en el año 2008, los intereses no habían estado tan bajitos como ahora. Tú puedes comprar una casa con 1.99% de interés, incluso con cero down, o sea, cero entrada. Si tienes problemas de colecciones, reposiciones de carro, bancarrotas, de pronto tienes algunas deudas pendientes por problemas de salud, no pudiste pagar tus cuentas, Entonces, bueno, ella trabaja a través de una ley que se llama la ley del crédito justo, donde te pueden disputar todo lo negativo en tu historial de crédito, limpiarlo, eliminarlo, y entonces tú vas a poder comprar una casa nueva, o una casa usada, no tiene que ser una casa cero kilómetros, pero la casita nueva mejor todavía, ¿verdad? Pero si no, se puede comprar una buena propiedad. Ella va a estar a disposición de todos ustedes por todo este mes. Lorena Valenzuela estará patrocinando nuestro programa con su eslogan, Tu logro es mi éxito. Puedes comprar esas casas preciosas. Ella te puede ayudar en cualquier lugar de la Florida. Además, está ofreciendo comunidades para rentas en un sector, en sectores como Miami-Dade y Broward. Si tú no puedes comprar todavía, pero estás buscando un lugar donde rentar, también te puede ayudar a rentar solo con pasaporte. Si eres una persona que todavía no tienes documentos, ella te puede ayudar a rentar solo teniendo tu pasaporte. O si tienes buen crédito, puedes sacar un apartamento o una renta con solo 500 dólares para empezar y un mes gratis o dos de renta, dependiendo de dónde desees vivir. Hay varias ofertas en este momento donde tú vas a poder rentar y te van a dar hasta dos meses gratis. Así que todo lo que tú necesites en compra, en renta, refinanciación, todo lo que tengas para limpiar de tu crédito y todo lo que necesites para poder comprar una propiedad o rentar, puedes llamar a Lorena Valenzuela, tu reactor, allí en Miami. 813-454-7518. El 813 no se asusten, es el área de Tampa, pero si tú marcas 1-813, te va a entrar la llamada normal. 813-454-7518. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra Lorena Valenzuela Rialtor y esperamos que de verdad tengas mucho éxito. Bueno, vamos avanzando. Hoy es primero de marzo. Para los que se acaban de enterar, estamos estrenando un nuevo mes. Es el tercer mes del año. Es el mes internacional de la mujer. Tenemos muchas cosas que vamos a hablar durante todo este mes acá en nuestro programa. Pero fíjense que hoy el versículo que leímos, que está en Salmo 13, 5 y 6, va muy de la mano con la reflexión del día de hoy. Porque la palabra de hoy en Salmos dice, más yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Pero la segunda parte del versículo dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Fíjense que hoy el tema es una razón para adorar. Una razón para adorar. Hemos aprendido que adorar a Dios no necesariamente es cantar. Tú adoras a Dios con tu obediencia. Tú adoras a Dios con tu servicio. Tú adoras a Dios con tu testimonio. O sea, la gente le han enseñado a la iglesia que adorar es igual a cantar. O sea, que si yo no sé cantar, no adoro a Dios, eso no puede ser. Entonces tú, aunque no cantes y abres tu boca y alabas a Dios, estás adorando a Dios. Con tu obediencia, estás adorando a Dios. Con tu servicio, estás adorando a Dios. Con tu trabajo y siendo un buen ciudadano, estás adorando a Dios. Estás honrando el nombre de Dios. A lo largo de toda la Biblia, se insta a un pueblo de Dios a adorarlo. Pero muchas veces también se ofrecen razones para hacerlo. Se dice que lo adoremos por lo que es, por lo que ha hecho y por sus tantos atributos. Pero entre esos están su bondad. Dios es un Dios bondadoso. Es un Dios justo y misericordioso. Cuando nos recuerda cómo es Dios lo que hizo por nosotros, especialmente en la cruz de Cristo. Y lo que promete hacer, a nadie debería faltarle motivaciones para alabar a Dios. Aunque hayamos tenido un pasado oscuro, aunque hayamos tenido problemas en el pasado, aunque estemos atravesando en este momento problemas de dificultad, sigue siendo Dios un motivo para dar gracias. El hecho de que tengamos comida, trabajo, salud, un techo para vivir, es una razón para darle gracias a Dios y adorarle. Esas razones para adorar no eran nuevas para el pueblo de Dios. Algunos de los momentos de adoración en más entusiastas de los israelitas recién liberados se dieron en respuesta a la obvia intervención de Dios en su favor. Por ejemplo, después de salir de Egipto, cruzar el Mar Rojo, Moisés y María dijeron al pueblo con cánticos de alabanza a Dios por lo que acababan de ver y por haber sido rescatados. Imagínate tú tener una cantidad de gente persiguiéndote como les estaba sucediendo a este pueblo de Israel, de poder salir de Egipto y encontrarse con un mar furioso, un mar, me imagino, con olas súper picadas, con estas mareas que hablan, con estos vientos que levantan esas olas altas y llegar allá y escuchar la voz de Dios que les dice, sigan, sigan. ¿Pero por dónde vamos a seguir, Dios mío? Si está el mar aquí enfrente de nosotros. ¡Sigan, sigan! Y tener esa fe de poder seguir y ver que segundos después nuestro Dios desde el cielo da la orden para que se abra el Mar Rojo, para que puedan pasar por allí ellos en tierra absolutamente seca. Porque cuando se abrió el Mar Rojo no era que quedaba con goticas de agua, no era que quedaban charquitos, no era que quedaban algunas olitas que estaban allí fastidiando. Dios abrió el mar en dos, separó las olas aquí, olas al otro lado y dejó un camino, haz de cuenta, como una carretera en polvo totalmente seca. Si hubiera sido en estos tiempos, en el pleno año 2021, seguramente una carretera bien pavimentada o desfaltada. Pero ellos pudieron pasar sin que se les mojara una sandalia, sin que se les mojara un pie, porque Dios lo que hace, lo hace perfecto. Dios no es mediocre, Dios no es de cosas tibias, ay muestra a ver cómo voy a hacer para, ay no voy a, ya me aburrí, estaba sanando a Claudia y me aburrí, me cansé, me voy, la dejo ahí como está. Dios no hace así, Dios hace todo perfecto. Entonces él rescató al pueblo y obviamente cuando ellos lograron pasar el Mar Rojo y venían atrás todo ese ejército persiguiéndolos, se cierra el mar y obviamente los que venían atrás no pudieron hacerles daño y salvó a su pueblo. ¿Cómo no vas a cantarle dándole gracias a Dios cuando te restaura tu matrimonio, cuando te saca un hijo de la cárcel, te saca un hijo de las drogas, cómo tú no vas a alabar o adorar a Dios? La justicia y la misericordia de Dios, según se revelan en tales acontecimientos, no deberían olvidarse nunca. Mientras el pueblo conservaba vivas esas historias, al volver a contarlas regularmente, los actos y la justicia de Dios seguían siendo una inspiración para adorar años más tarde y generaciones posteriores. Pues mira cómo ha marcado la historia, que hace cuánto se abrió el Mar Rojo y mira todo lo que ha pasado en el mundo y todavía hoy estamos hablando de lo que sucedió. Porque cuando Dios hace algo, lo hace para que nunca se nos olvide. Cuando Dios te sana, cuando Dios te levanta, cuando Dios te restaura, te deja algunas huellas para que no se te olvide lo que Él hizo en tu vida. En primer lugar, la justicia de Dios simplemente es para poder nosotros reconocerlo, para poder ver cuál es su carácter y ni siquiera poder tener nosotros derecho a decir Dios es un Dios injusto. Dios todo lo hace bien y es un Dios todopoderoso. También Dios hace un llamado especial en estos versículos donde Él oye el clamor de los necesitados. No es solamente a ciertas personas que Dios oye. Dios oye a todo el que abra la boca y le quiera hablar, a todo el que abra la boca y le quiera pedir algo. Obviamente, si nosotros estamos alejados de Dios, estamos en desobediencia, estamos en pecado, no podemos pretender que lo que le estamos pidiendo a Dios, ¡ay, por supuesto, te lo voy a dar! ¿Por qué te lo mereces? No, eso no debería ser así. Dios premia también nuestra obediencia. Por eso, esa parte de adorar a Dios es obedecerle, aprender a ser obedientes. Dos puntos míos para cerrar. Meditemos hoy y agradezcamos a Dios todo lo que ha hecho por nosotros como tarea, como un ejercicio de aquí a que se acabe el día. Allá en tu casa, yo aquí en la mía, piensa por lo menos dos cosas que Dios haya hecho en tu vida. Si las quieres compartir aquí en el chat del programa, colócalas. Dos cositas. No te estoy diciendo que me digas diez cosas que Dios ha hecho. Dime dos cosas que Dios haya hecho en tu vida, que te den motivo para que tú abras hoy tu boca y digas, Dios mío, gracias. Esas las quiero leer al final del programa, así que espero esos testimonios. Y punto número dos, Dios no ha terminado con nosotros. El día que Dios acabe con este mundo terrenal que estamos viendo, entonces ese día habrá acabado todas las cosas para nosotros, para vivir con Dios por una eternidad. Para otros seguramente será el final, pero mientras Dios esté vivo, Dios está aquí con nosotros. Y hay una promesa que dice en su palabra que Él estará con nosotros hasta el fin. Y todavía, que yo sepa, no ha llegado el fin. Así que ánimo mi gente, vamos a tomar esta palabra para iniciar este mes de marzo, para ponerle todas las ganas. Si has estado así medio aguitadito, con el corazón arrugado, medio deprimido, tristongo, como con falta de ganas de meterle ganas a la vida, de lograr tus cosas, te entiendo perfectamente porque quiero decirte algo. En estos días, especialmente, desde que comenzó este año, he tenido luchas. He tenido luchas con Claudia, porque uno tiene luchas con uno mismo. Y tengo frustraciones, ¿sí? Tengo que reconocer que tengo frustraciones. Les voy a decir algunas de mis frustraciones. Uno, no puedo viajar a Colombia, quiero ir a visitar la tumba de mi padre. No puedo viajar a Colombia, no quiero viajar a Colombia en plena pandemia. Una frustración, no puedo viajar a mi trabajo. Yo sé que mucha gente está en este momento en un aeropuerto, se montan en aviones, hacen lo que quieran. Yo no siento paz de hacerlo. Yo tengo un historial de salud que me ha costado mucho. A Dios le costó mucho sacarme de mis crisis de salud como para ir a buscarme un problema gratuito. Entonces, eso me frustra porque mi trabajo es la gente. Yo soy del público, yo me debo a la gente. Y el estar acá en mi casa ha sido una bendición. He disfrutado mi etapa de abuela, he disfrutado mi etapa de matrimonio, disfruto a mi hija. Claro, hay cosas positivas, pero estoy abriendo mi corazón y te estoy dejando saber cosas que me frustran, que yo hubiera querido hacer y no he podido hacer. Como por ejemplo, sacar mi nuevo libro. Ese libro definitivamente en Expolit no lo voy a poder presentar. Entonces, son cositas que todos cargamos. Yo te abro mi corazón, ábreme tú el tuyo y déjame saber por lo menos dos cosas que te han tenido frustrados en esta pandemia, dos cosas que quizás no has podido superar. Y también, si quieres la parte positiva, colócame dos cosas que Dios haya hecho por ti. Yo también tengo muchas cosas que Dios ha hecho por mí este año. Mi papi murió el año pasado, pero me regaló una nieta nueva. Entonces, esa es una cosa linda para agradecerle a Dios. Vamos a cambiar el tema totalmente. Le damos gracias a Dios por su palabra. Recuerden que utilizamos hoy el Salmo 13, 5 y 6. Antes de irnos con los titulares, este segmento es patrocinado por Obamacare Hispano. Ya comenzaron las inscripciones hace rato para el Obamacare, por si no te habías enterado. Si tú no tienes seguro médico, este es el momento perfecto para que te unas al Obamacare. ¿Qué es el Obamacare? Es un sistema de seguro médico que se creó desde que tuvimos un presidente que se llamó el señor Obama. Ahora ese sistema continúa siendo un plan de salud, no lo han modificado. Ahora quizás es mucho más fácil obtenerlo y se pueden encontrar buenas primas mensuales. Incluso existen planes de seguro con pagos mensuales desde cero dólares y no tienes que dar cualquier cantidad grande de dinero. Hay cobertura para toda la familia. Obamacare Hispano, la mayoría de las familias están calificando inclusive si están recibiendo en este momento beneficios de desempleo. Atención, lápiz y papel, porque les voy a dar el teléfono de Obamacare Hispano. Especialmente si viven acá en los Estados Unidos, porque esto es solamente para los Estados Unidos. 1-888-978-5420 1-888-978-5420 No dejes pasar la oportunidad de proteger tu salud y la de tu familia. Llamando a Obamacare Hispano, seguros de salud en tu idioma. 1-888-978-5420 Muy importante que cuando llames a Obamacare Hispano, que es la compañía, por favor decir que lo escuchaste aquí en OVM Radio. Ya que todas estas compañías se anuncian en diferentes lugares y qué bueno que ellos puedan saber de dónde vienen nuestros oyentes. Y también no se les olvide cuando llamen a Lorena Valenzuela Rialtor en Miami y decirle que escucharon a Claudia Pinzón hablando de ella. Más adelante volvemos a hablar un poquito más acerca de nuestra querida Rialtor que está llegando acá a nuestro programa. Bueno, cambiamos el tema totalmente. Ya lo marca a las 7 de la mañana con 43 minutos, hora este de los Estados Unidos. Una de las noticias importantes con que amanece Estados Unidos es que la CDC, que son los que controlan todo lo que son las medicinas, medicamentos y todo lo que están, aparte de la FDA, controlando todo lo que tiene que ver con la pandemia y con el COVID-19, acaban de firmar autorización de una tercera vacuna acá en los Estados Unidos, la famosa vacuna de Johnson & Johnson. Según la doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades acá en los Estados Unidos, firmó la recomendación de un comité asesor para usar la vacuna con una dosis única. O sea que si tú vas a recibir a partir de esta semana la vacuna Johnson & Johnson, es solamente un chuzoncito y ya. Esto es obviamente contra el COVID-19. Ese es el último paso que debería superar el fármaco que ha fabricado por obviamente esta vacuna de Johnson & Johnson y también obviamente poderse distribuir acá en los Estados Unidos. La vacuna Johnson & Johnson se puede mantener a la temperatura normal de un refrigerador durante tres meses y solo requiere una dosis, algo que sea más fácil distribuirlo. Sabemos que de las vacunas que se están colocando, hay una de ellas que necesita esa temperatura que no la tiene una nevera de una casa, no la tiene la nevera de tu oficina, ¿no? Necesita temperaturas muy especiales y por eso el poderla transportar no es cosa fácil. En ese trabajo se han unido las compañías de correo acá en Estados Unidos como el UPS y están haciendo esa distribución con neveras especiales donde se están llevando esas vacunas. Pero muy importante, esta vacuna de Johnson & Johnson tiene dos buenas características. Número uno, no necesita una temperatura tan helada, sino con la temperatura de una nevera regular está bien y puede estar tres meses en la nevera y una sola dosis. Creo que es una noticia súper, súper positiva. Hoy estaré compartiendo en nuestro blog de Claudia Pinzón Sirve a Nuestra Comunidad síntomas que indican que ya tuviste COVID-19. Yo creo, incluso que yo ya tuve COVID, lo que pasa de una manera totalmente diferente a otras personas. Yo tuve cosas bien extrañas durante este año y que tienen que ver como con eso, ¿no? Que nunca antes me habían dado. Hoy vamos a colocar esos síntomas en la página. No hay tiempo para leerlos todos, pero ustedes pueden entrar a Claudia Pinzón Sirve a la Comunidad en Facebook y leer cuáles son los síntomas que indican que ya tuviste COVID-19. Este nuevo coronavirus, más de un año propagándose por el mundo, ha cobrado 2.5 millones de vidas. Es un virus bastante engañoso, es un virus nuevo en muchos sentidos y obviamente ha dejado varias características. Muchas personas hablan, por decir algunas cosas, cansancio extremo. Desde que les pasó el COVID no se han podido recuperar de ese cansancio. Es como un agotamiento, es como que quiero levantarme y no puedo. Me hace falta como ese boom para, esa energía para levantarme. Mucha gente habla de ese cansancio extremo. Otros, y cada vez lo leo más, la caída del pelo. Y les quiero contar que a mí se me estaba cayendo el pelo de una manera impresionante. Me tocó empezar a tomar el biotin, que son las famosas vitaminas que te ayudan a parar el pelo. De hecho, se me cayó muchísimo pelo y no me volvían a hacer. O sea que yo estoy contenta porque me quedó menos pelo. Yo, de verdad, yo estoy contenta porque quedó menos pelo y lo puedo manejar más fácil. Porque cuando tenemos tanto pelo, yo no soy buena para manejarme el pelo. Y eso que trato de jugar con él, que las bandanas, que las balacas, que la colita, me lo peino para acá, me lo peino para allá, en fin. Pero muchas hablan de esa caída de cabello que no lo pueden controlar hasta después de muchos meses. Se habla, por ejemplo, de dolor en la piel. Una de las características es el dolor en la piel. Como que la piel, cuando tú has estado mucho tiempo en el sol, ¿te acuerdas? Que a veces hemos estado en el sol, no nos pusimos bronceador o bloqueador. Y la piel se queda como con una sensación de que nadie te puede tocar. Es más, alguien te toca y tú, ¡ay! Bueno, esa sensación en todo el cuerpo. He escuchado muchísimo de eso. Otra de las características es la falta de memoria. Bueno, muchas de nosotras, las mujeres, somos bien desviroladas, decía mi mamá. ¡Ay, cómo está desvirolada! Desvirolada es que la mente está en otro lado. Pero muchas personas hablan de pérdida de memoria. No la han podido recuperar. O sea, sí están ya sanitos, etcétera, pero se les olvida absolutamente todo. Esas son algunos de los síntomas que indican que ya pudiste haber tenido COVID-19, pero por tiempo no las alcanzo a leer todas acá en el programa. Bueno, Uruguay es noticia esta mañana, porque me acaba de llegar la alergia. ¡Qué bendición, qué dicha! Uruguay pasó de ser tomado como ejemplo en el manejo de la crisis del COVID a ser señalado como el último país de América en recibir las vacunas. Y esto sucede justo cuando las cifras de la pandemia crecen día a día, ya sin control epidemiológico en el país. O sea, llegaron a ser un ejemplo en cómo controlaron y manejaron todo el tema del COVID, pero ahora han sido los países en recibir más lentos las vacunas. Pero yo no los critico por eso. La verdad que Colombia acaba de recibirlas. No es que esto lleve un año pasando. No, la verdad que todo el mundo va al punto ahí poco a poco. Vemos los aviones, las noticias, que va llegando a Argentina, que va llegando a Perú, que llegó a México, que llegó a Colombia, que aquí en Estados Unidos. Acá en Estados Unidos quizás un poquito más oportunidades, pero eso no quiere decir que ya hasta Cuba está vacunando Israel. O sea, esto está llegando por todas partes y eso es lo mejor que podemos decir a esta hora. La verdad que sí, yo estoy contenta de que esto pueda seguir pasando y obviamente entre más personas se vacunen, más rápido vamos a salir de la pandemia. Perú es noticia hoy. ¿Se acuerdan del famoso Machu Picchu? Bueno, el Machu Picchu, que es uno de los lugares más reconocidos en el Perú a nivel turístico, estuvo cerrado por muchísimo tiempo. Después abrieron con poquitos turistas. La noticia es que a partir de hoy, primero de marzo, se permitirá una apertura del 40% de capacidad del santuario. Es decir, 897 personas van a poder estar hoy en Machu Picchu. Ya las personas empiezan a hacer planes de vacaciones. De hecho, acá en los Estados Unidos, como ha bajado también la pandemia, ya se está hablando del regreso a las escuelas, se están hablando de que ya los restaurantes van a abrir con más capacidad, los teatros. Pero por favor, se los pido, les suplico, tengan cuidado. El hecho de que nos dejen entrar a un restaurante no quiere decir que yo no voy a llegar con mi tapabocas, distanciamiento social, lavarme las manos cuando salga de allí. Todos estos cuidados siguen siendo tan reales como si la pandemia no estuviera disminuyendo. Esa es una de las ventajas que podemos ver de cómo se han venido controlando todo esto. Es porque todos estamos aprendiendo. Nos costó, pero por fin estamos aprendiendo. Un gran número de personas no lo hacen. Todavía vemos gente sin tapabocas, haciendo reuniones con muchísima gente, fiestas clandestinas, etc. Pero nosotros que somos gente civilizada e inteligente, sabemos que no podemos exponernos todavía. Pero bueno, el punto es que poco a poco la economía va empezando con todo esto. Ya comienzan los cruceros, ya las aerolíneas están todas listas para en su totalidad poder asistir a sus pasajeros. Y yo creo que esto poco a poco va llegando a la normalidad. Alguien por allá dijo que de aquí al verano las cosas van a estar mucho mejor. Otros dicen de aquí al invierno. Vamos a ver qué pasa. Todavía faltan varios meses por transcurrir. En otras noticias, se llevaron a cabo el domingo, ayer, los premios Globo de Oro, que por primera vez no tuvo alfombra y fueron también online o virtuales. Pero una de las compañías que se llevó, una de las plataformas que se llevó más premios es la famosa Netflix. Netflix se llevó 10 premios Globo de Oro en cuatro categorías de cine y seis en categorías de televisión. Y es que todos nosotros hacemos que a Netflix le vaya mejor, ¿verdad? Porque casi todos estamos viendo siempre estos programas o estas series a través de esa plataforma. Bueno, vamos cambiando de noticia para hablar un poquito acerca de un inmigrante hondureño que salió de la iglesia de Missouri donde se refugió desde el año 2017. Tú puedes creer que tú tengas que dejar tu casa, tu familia e irte a vivir a una iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque tenía obviamente amenazas para ser deportado. Y es que estoy hablando que después de tres años y medio de vivir dentro de una iglesia de Missouri para evitar ser deportado, un inmigrante hondureño, Alex García, finalmente salió de su cautiverio luego de que el gobierno del presidente Joe Biden le prometiera dejarlo en paz, García, un hombre casado, padre de cinco hijos, iba a ser deportado en el año 2017, el primer año de Donald Trump y días antes de la fecha programada la Iglesia Unida de Cristo en Maplewood, un suburbio de San Luis, le ofreció la iglesia como santuario. Sarah Young de la Comisión Interconfeccional para Latinoamérica dijo que García tomó la decisión de dejar el lugar después de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas declaró que ya no se encontraba dentro de las prioridades la deportación y que la agencia no lo buscaría para deportarlo. Así que García se comunicó con su familia, manifestó en un comunicado que estuvo lejos de su familia y miren que contó los días que estuvo fuera. Duró 1.252 días fuera de la familia, pues alrededor de 100 personas lo ovacionaron después de que salió de la iglesia en compañía de sus seres queridos. En sus primeras semanas como presidente Biden ha firmado varias órdenes ejecutivas en materia migratoria para revertir las medidas del expresidente Trump, aunque hay varios legisladores republicanos que se han interpuesto a estas impugnaciones. Obviamente mucha gente no está contenta con lo que está haciendo Biden porque les está dando una esperanza a los migrantes. Mucha gente quería que siguieran deportándolos, que siguieran separados de los hijos, de los padres y ver todo este muro y todas estas cosas que estábamos viviendo los últimos cuatro años. Pero afortunadamente para ellos que no tienen documentos, que quieren vivir en paz, que no están haciendo daño, que quieren legalizar su estadía acá en los Estados Unidos, pues los cambios que ha hecho el nuevo presidente de Estados Unidos son una esperanza. Obviamente todo tiene su favor y su contra. Si se deja entrar mucha gente a Estados Unidos es un caos. ¿Cómo van a lograr darle sus documentos a 11 millones de inmigrantes? No lo sabemos, pero se está trabajando para que esto pueda suceder. Así que estamos pendientes de todas estas noticias. Sabemos que Dios está en control y no se le va a escapar absolutamente nada. Antes de despedirnos, tengo alguna información que dar para ustedes y lo voy a hacer rápidamente. Tiene que ver con nuestra querida Rialtor, que ha entrado para ayudarnos a patrocinar nuestro programa. Estoy hablando de nuestra querida Lorena Valenzuela Rialtor en Florida. Te puede ayudar si la llamas ahora mismo. Ella ha dicho que ofrece comunidades de rentas en el sector de Miami y Broward, donde pueden rentar con solo pasaporte. Si tienen buen crédito, solo sacas un apartamento o una casa para rentar con 500 dólares. Dependiendo del área en que desees vivir, las ofertas varían. Hay lugares que ofrecen hasta dos meses gratis al rentar por 13 o 14 meses. También ella tiene muchos tips. Como agente de crédito ofrece un plan que cuesta $9.99 al mes y eso le permite que esa mensualidad pueda ayudarles a arreglar el crédito y obviamente que los buró de crédito, que son tres, empiecen a acreditar esos $9.99 como parte de ese pago y obviamente es como pagar una tarjeta de crédito y poder aniquilar, cancelar todas esas deudas que no te han dejado seguramente comprar o rentar una casa. Así que bueno, para cualquiera de estas preguntas, comprar, rentar, refinanciar o también para negocios. Hay mucha gente que le gusta invertir, que compran y rentan a otras personas. Bueno, ahí está la oportunidad. El teléfono 813-454-7518. Si necesitas hablar con ella, no alcanzas a tomar el teléfono, yo te paso la información. 813-454-7518. El teléfono para mayor información. Y vamos rápidamente con nuestro reto del día en cortesía de nuestra queridísima cabullita Giraldo que ya está aquí con nosotros. Hoy que empieza un nuevo mes, te agradezco, mi Salvador, por protegerme y escucharme y darme un mes más de sanidad y de vida a mí, que soy poca cosa. Aunque con que soy poca, poco misericordiosa frente a tu inmenso corazón, te pido, Señor, que me dejes ser parte de tu reino, de tu cielo. Enséñame a ser invitadora de ti y a renacer en ti. Escúchame, Padre mío, que tanto me amas. Escucha mis peticiones, pero también escucha mi perdón, porque también reconozco que fallo. Prometo escuchar a los demás y te pido que escuches a los que no pueden por estar en la UCI o en cuidados intensivos o que no pueden crecer en el camino de la fe. Porque enséñame a escuchar a todos los que necesiten tu presencia en su vida. Dios eres la luz, la verdad y la vida. Esta es la palabra súper linda a cargo de nuestra queridísima cabullita Giraldo. El reto del día es escuchar. Aprender a escuchar, a escuchar a Dios, a escuchar al que lo necesita, al que tiene un problema, al que necesita de pronto un consejo, al que está pasando, como dicen por ahí, las duras y las maduras. Qué bueno tener una persona que te pueda escuchar y tú puedas hablar con tu corazón abierto. Así que linda, linda reflexión. La vamos a leer al desconectarnos en un ratico de OVM Radio. La repetimos con más calma, pero para cerrar nuestro programa, dos cosas muy importantes. Número uno, este miércoles es nuestro último programa de temporada de historias de impacto. Sí estará con nosotros Esperacita Sánchez. Ya está súper bien de salud y estará con nosotros compartiendo su testimonio de COVID. Y para cerrar, recuerden, si se necesitan inscribir en el mercado de seguros de salud, está Obamacare Hispano, que te ofrece toda la ayuda necesaria para adquirir seguro médico, al 1-888-978-5420. 1-888-978-5420. Llama para que puedas tener toda la información necesaria. Necesaria 1-888-978-5420. De esa manera llegamos al final del programa. Gracias a todos los que se conectaron con nosotros. ¡Feliz día! Nos vamos de OVP, pero nos quedamos unos segundos más conectaditos acá tú y yo. Qué bueno. Así que, bueno, nada. A seguir apoyando a los clientes, por favor, que van entrando a nuestro programa de un día a la vez. Tenemos varias personas que se están anunciando con nosotros. Así que voy a repetir una vez más el teléfono de nuestro querido Rafael de Obamacare Hispano. Si no has podido aprovechar tu seguro, no te gusta tu seguro médico, no estás conforme, quieres cambiar o quieres hacer una nueva cotización, por favor, llama con confianza. Cuando llames, di, lo escuché con Claudia Pinzón. Lo escuché con Claudia Pinzón. Eso va a ser la diferencia. Obamacare Hispano, 1-888-978-5420. 1-888-978-5420. La mayoría de las familias califican, inclusive si están recibiendo beneficios de desempleo. No dejes pasar la oportunidad de proteger tu salud y la salud de tu familia. 1-888-978-5420. Cuando son triple ocho, son líneas gratuitas que no van a tener ningún costo cuando tú llames. Así que una vez más, 1-888-978-5420. Gracias a mi querida Ninfa, que nos hace el favor de colocar toda la información acá en nuestro programa en el chat. Así que gracias, gracias, gracias por eso. No sé si ya colocaste la información de tu colega Rialtor. Si me puedes ayudar también con eso, te lo voy a agradecer. Yo creo que ya lo colocaste, pero si no, yo te voy a dar acá el teléfono. Lorena Valenzuela Rialtor, compra tu casa hasta con 1.9% de interés. Llámame, te puedo ayudar al 813-454-7518. 1-813-454-7518. El teléfono de Lorena Valenzuela Rialtor. Bueno, pues así vamos a hacer un par de minutos comunitarios para poder servir a nuestra comunidad. El tiempo en la radio pasa tan rápido, una hora se pasa súper, súper rápido. Pero tenemos en nuestro grupo de Claude Pinzón Sirve a Nuestra Comunidad toda la información acerca de nuestro próximo programa Histórias de Impacto. No se lo pierdan, está la foto y la información de nuestra querida Esperanza Sánchez, colombiana, residente en Orlando, que viajó a Colombia en el mes de diciembre. Se hizo el test en Orlando de COVID, salió negativo, pero no sabemos qué pasó. El punto es que cuando llegó a Colombia, como a los ocho días de haber llegado a Colombia, empezó a sentirse muy mal, muy mal, muy mal. Se hizo la prueba de COVID, salió positiva, la tuvieron que hospitalizar con tan mala suerte que su mami se contagió también de COVID. Las dos estaban en el hospital al mismo tiempo. El día que Esperancita es dada de alta después de tener neumonía y estar muy mal, ese mismo día que Esperancita sale del hospital, ese mismo día muere su mami en el hospital donde estaba. Fue muy triste, fue en plena Navidad, hubo sentimientos de culpabilidad. Ella muchas veces se sintió culpable de haber llevado el virus a su mamá, de haber viajado a Colombia en plena pandemia. Y bueno, tiene muchas cosas que nos va a compartir y yo sé que son buenas para que podamos reflexionar en cómo cuidarnos en este tiempo todavía de pandemia. Así que por favor, acompáñenme este miércoles 3 de marzo a las 5 y 30 de la tarde, hora este de los Estados Unidos. No pudimos hacer el programa con ella el miércoles pasado porque ella se colocó la segunda dosis de la vacuna y tuvo una reacción, mucho dolor de cabeza, se sentía bien, bien baja de energía. No me pareció que era prudente que ella saliera al aire así para estar con nosotros. Así que le dije que tranquila, que descansara, se cuidara, que lo hacíamos 8 días después. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Hacer el programa mañana, el miércoles, que va a ser el último programa de esta temporada. Vamos a regresar en el mes de abril. Bueno, más detalles por acá. Estoy apoyando a una amiga que es directora de un teatro que se llama el Teatro Vinagre. Este Teatro Vinagre se fundó en España. Perdón, mi alergia está en todo su apogeo. Se fundó en España, lo tiene en Perú y ahora en Colombia. Esta chica que se conoce artísticamente como una actriz y dramaturga, se llama artísticamente Maloca Rincón, más conocida para nosotros, que estudiamos con ella como María Isabel, pero Maloca es directora de este grupo de teatro. Y ahora por la pandemia, pues están haciendo los grupos virtuales. Es una muy buena alternativa, especialmente si tienes hijos, entre estas siguientes edades, de 5 a 7 años, de 8 a 11 años o de 12 años en adelante, que son prácticamente todas las edades de 5 en adelante. Son grupos de estos niños, clases de teatro virtual, que les ayudan a desestresarse. Miren, nuestros muchachos, aunque nosotros los vemos bien y de pronto se ríen y tal, están pasando un tiempo desesperante. El no volver a la escuela para muchos ha sido un caos. El no tener amigos, el no poder compartir con ellos, es de verdad, lo veo porque lo veo en mi hija. Si no, no lo estaría diciendo, pero he visto las lágrimas de mi hija, la frustración de no poder ir a la escuela. Ella va para ser senior ya, no ha podido disfrutar de su nueva escuela, está cerrada, vive muy frustrada. Gracias a Dios consiguió un trabajo y eso la ha ayudado a distraerse. Pero en este caso, estoy invitando a todos los padres que quieran inscribir a sus hijos. Es súper barato. O sea, cuando les digo súper barato, es como 26 dólares al mes. Que en dólares, imagínate, 26 al mes no te lo gastas ni en una salida a comer. O sea, súper barato. Tienen precios, obviamente, para Colombia, para Perú y otros países. Pero como estamos en Estados Unidos, tengo que informar a mi gente acá en Estados Unidos. Como 26 dólares al mes y vas a tener clases de teatro virtuales para ellos. Van a tener otros muchachos. Es un grupo internacional. O sea, que van a tener gente de España, de Colombia, de Perú, de Estados Unidos. Y van a poder intercambiar culturas. Es un espacio donde van a ayudar emocionalmente a que los niños estén mejor. También a crear en los niños y jóvenes de diferentes nacionalidades cómo generar un intercambio cultural. Este taller comienza el 15 de marzo. Estamos hablando ya que en 14 días comienza. Va a ser lunes y miércoles y tienen horarios flexibles de 4 a 5. De 5 y 15 a 6 y 15 de la tarde. De 6 y 30 a 7 y 30 de la noche. Son 8 alumnos por clase. Y súper barato. Así que si ustedes quieren comunicarse, la información está en nuestro blog. De Claudia Pinzón Sirve a Nuestra Comunidad. Ahí hay un video donde van a poder conocer a Maloca que está explicando bien de qué se tratan estas clases de teatro. Y también hay un WhatsApp. Ahí le pueden escribir, mándenle un mensajito de texto y registren a los niños con el hashtag Claudia Pinzón. Si mencionas mi nombre, vas a tener descuento solo por el hecho de venir de parte de esta servidora. Así que no lo dejen para más tarde. Los cupos se llenan. Ella es la tercera edición de estos talleres. Y los dos anteriores han sido súper exitosos. No queremos que se quede tu hijo o tu hija sin esa oportunidad. Especialmente si a tus hijos les encanta el arte, el teatro, les quieren ser actrices, actores. Bueno, entonces inscríbelos, regístralos. Y con muchísimo gusto Maloca los va a incluir en estos grupos que son tan económicos. Obviamente precios de pandemia. Porque ella es muy consciente de lo que estamos viviendo a nivel mundial y sabe que no pueden cobrar tanto dinero. Así que ahí les dejo esa información. El teléfono es con Aria. No lo voy a decir que es muy complicado porque es un teléfono a larga distancia, pero es un WhatsApp. Así que visita nuestra página de Claudia Pinzón Sirve a nuestra comunidad para que apoyen a Maloca. Y puedan registrar los niños en todo este tema de lo que es el teatro. También tengo otra invitación. Cómo conectarte con las personas y dar a conocer tu negocio, emprendimiento o ministerio. OBM Radio se está caracterizando por los workshop o talleres. Tuvimos que cambiar la fecha, pero el taller va a ser este mes. El 27 de marzo es un taller online vía Zoom y también taller presencial práctico. O sea, con cierto número de personas que van a ir a los estudios de OBM Radio. Nuestra querida Tatiana Figueroa es la que va a impartir el taller. Ella es comunicadora social, periodista, además de talento de OBM Radio, especializada en producción de televisión. Y es miembro del team de liderazgo de John Maxwell. Así que es una chica súper preparada, muy dulce. Es un amor y además una profesional. Si tú quieres, escucha bien. Aprender a cómo conectarte con las personas para que pasen a ser de seguidores a clientes de tu compañía en las redes sociales. A ofrecer tus productos, clases, emprendimiento, conocimiento personal usando estrategias, videos y darte a conocer. Aprender a hacer videoconferencias de una manera correcta al dar tus clases o conferencias. También cómo liberarte del temor y hablar frente a los demás. Así que mira, todos estos talleres son buenísimos para cualquiera de nosotros. No es gratis. De una vez te lo dejo saber. Porque todo lo bueno cuesta alguito. Así que el taller no es gratis, pero puedes registrarte. El taller cuesta 55 dólares, pero es un tremendo taller. Va a durar de 10 de la mañana a 12 del día. El 27 de marzo lo puedes tomar en Miami, allí en los estudios de OVM Radio o desde cualquier lugar del mundo conectado vía Zoom. Así que voy a dar el teléfono para mayor información con nuestra querida Ylena Enríquez, quien es obviamente nuestra gerente de OVM Radio. 786-867-7714. 786-867-7714. Yo sé que muchos estamos ahorita emprendiendo nuevos negocios. Estamos haciendo muchas cosas. Nos ha tocado reinventarnos. Empezar a hacer cosas que antes no hacían muchos de ustedes. Bueno, nosotros acá en los medios estamos acostumbrados a hablar en público, a transmitir, a hacer remotos y bueno, todas estas cosas que hacemos. Pero mucha gente no. Y lo necesitan aprender para sacar sus negocios adelante. Aprovechar que Facebook, Instagram y todas estas plataformas nos dejan vender. Así que en el caso mío yo vendo libros, mis libros. Pero a veces no exploto muy bien la venta de los libros porque no quiero abusar. Pero la misma compañía de Facebook cada rato me escribe que puedo ofrecer mis productos y me dan ciertas iniciativas para que yo lo haga. Entonces hay que aprovecharlo. Yo sé que mucha gente ahora tiene tiendas virtuales, pero a veces hacen cosas un poco sin conocimiento, no tienen buena luz. Bueno, todo lo que se necesita en estos talleres es buenísimo. Así que yo lo veo como una inversión para tu carrera, para tu compañía. El teléfono es 786-867-7714. O puedes mandar también un correo electrónico a eventos o vmradio arroba gmail.com. Cupos limitados. La información también está en mi página para que puedas con el clic entrar a la información de taller y registrarte. Y poderte inscribir sería lo más apropiado. Y bueno, toda esta semana va a haber distribución de alimentos. Estaremos a partir de mañana dando toda esa información, especialmente en áreas como Florida, para que ustedes estén pendientes de toda esta información. Me voy a ir, pero voy a leer una vez más el reto del día de Cabullita Giraldo desde Bogotá, que es a que pensemos más. Pensemos y escuchemos, escuchemos, escuchemos. A veces pensamos y hablamos y después pensamos, pero la verdad que hay que aprender a escuchar. A veces la gente solamente necesita nuestros oídos. No necesita ni siquiera que les hablemos ni nada, solo que las escuchemos. Entonces dice, hoy que empieza un nuevo mes, te agradezco mi Salvador por protegerme y escucharme y darme un mes más de sanidad y de vida a mí, que soy poca cosa. Ella lo dice con humildad, porque realmente aquí ninguno somos poca cosa. Todos somos hijos de un Dios poderoso. Aunque soy poco misericordiosa frente a tu inmenso corazón, te pido, Señor, que me dejes ser parte de tu reino, de tu cielo. Enséñame a ser imitadora de ti y a renacer en ti. Escúchame, Padre mío, que tanto me amas. Escucha mis peticiones, pero también escucha mi perdón, porque también reconozco que fallo. Prometo, y aquí viene una gran promesa de parte de Cabullita y el reto para muchos de nosotros. Prometo escuchar a los demás y te pido que escuches a los que no pueden estar de pronto hablando, están en cuidados intensivos, están enfermos o porque no pueden crecer en el camino de la fe. Enséñame a escuchar a todos los que necesitan tu presencia en sus vidas. Dios eres la luz, la verdad y la vida. Dice la palabra que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de su Hijo Jesucristo. Así que, lindísimo, el reto de hoy es aprender a escuchar a los demás. A veces necesitamos solamente ser orejas. Orejas, escucha a la persona cuando quiere hablar, se quiere desahogar, tiene un problema, quiere llorar, escúchala. A veces no tenemos ni siquiera tiempo para escuchar a nuestros hijos, así que hay que sacar tiempo y aprender a escuchar. ¿Para qué? Para que el día que tú necesites hablar, alguien te escuche, ¿no? Porque esto es algo que tenemos que sembrar para recoger para nosotros también. Así que, lindo el reto. Me alegra muchísimo, Caballita, que lo compartas con nosotros. Hace parte de la colección de retos que vamos a sacar acá y los vamos a imprimir para que todo lo tengamos en un buen recuerdo escrito y grabadito. Por acá dice Lorena Valenzuela, repite el teléfono. Ok, el teléfono de Lorena Valenzuela es área 813-454-7518. 1-813-454-7518. Y por acá, el teléfono del Obamacare Hispano, por si a alguien le faltó algún número, 1-888-978-5420. Tatiana Bravo dice, good morning everyone, good morning everyone, good morning Tati, buenos días, bienvenida. ¿Desde dónde nos escuchas? Caballita Giraldo dice, María Isabel estudió dramaturgia e hizo su carrera actoral en España. Sí, eso sí se nota que vivió en España porque habla completamente españoleta. Ay, Dios. Después de 30 años viviendo uno en España, algo se le tiene que pegar. Bueno, ¿quién más está por acá? Claudita Ladrón de Guevara, buenos días. Ninfa Pantoga dice, buenos días, este miércoles no te pierdas historias de impacto con Claudia Pinzón como invitada de Esperanza Sánchez. Gracias, Ninfa, por toda tu información acá en las redes. Lida Meléndez, buenos días. Normita Cabáñez desde Córdoba, Argentina, dice, muy buenos días y bendiciones. Dice que mi testimonio en dos partes de los cinco que tuve después de tener a mis hijas, Dios me devolvió la vida. Estuve muy mal. Ah, bueno, me estás, de verdad que yo pedí, espérate a ver si puedo abrirlo. Un momento. Ok. Después de tener a tus hijas, estuve muy complicada de salud. Años atrás, cuando nuestras hijas aún eran pequeñas, intervino el juzgado de la familia en nuestras vidas y en menos de un año. Y gracias al poder de Dios, nuestras hijas regresaron con nosotros. Todos se lo debemos a la buena misericordia de Dios. Oh, habías perdido a tus hijas. Guau, ese es un tremendo testimonio y favor de Dios. Linda, gracias por compartirlo. Mi Barbie linda, un abrazo. Dios te bendiga, te quiero mucho. Luz Pamela dice bendiciones desde Santiago de Chile. Serling Click, buenos días. También está por acá con nosotros. Elizabeth Bliss, gracias por entrar con nosotros. Sandrita Susana dice que una de sus frustraciones es no poder ver a sus padres. Es una de sus frustraciones y su gran bendición de la pandemia. Dios trajo a mi hijo de vuelta a casa. Guau, qué lindo. Me gusta porque compartiste una buena y una regulimbis. La frustración es que no has podido ir a ver a tus padres. Y la bendición en medio de la pandemia es que Dios trajo de vuelta a su hijo a la casa. Amén. Bien, qué bonito. Armando y Mili Frías dice buenos días, bendiciones desde Ebenezer, Her Salón and Spa. También está por acá Mary Cooji. Buenos días, Mary. O Mari. Germán de la Rosa Salazar, un bendecida semana y mes de marzo. Dice para nosotros desde Canadá, desde Toronto. Y Bandarilla Charri desde Guatavita en Colombia. También Mabel Bello dice buenos días. Jenny Alba dice muy bendecido comienzo de mes. Dios nos guarda y proteja de todo mal. Vilma Fernanda dice bienvenida a Lorena. Sí, ayúdenme a saludar a Lorena, por favor, que es nuestra nueva integrante de la familia. John Aragón dice hola Claudita, muy buenos días y muchas bendiciones. Igual para ti, Johncito y Zulma. Liliana Carranza, bienvenida también. Luisa Ventura. Brenda Landriu. Judith Reynoso dice buenos días, Claudita, desde Miami. También está Mayra Maqueira. Adrián Ponte dicen sí, escuchen OVM Radio. Ay, qué lindo, Adrián. Adriáncito, escuchen a Adrián en Almavisión Radio también. Ahí nos hacemos barra los dos. También está Dominga Mercedes. Juliana Torricos desde Perú nos saluda. Buenos días también para ti, Pati Córdoba, desde el Doral. Margarita Espina, Olga Orellana. Dice buenos días, saludos. Está también por acá. Bueno, Adriáncito que dice hola, Claudio, saludos. Yo soy donante. Todos tendríamos que ser, lo te bendigo. Él se está refiriendo a que yo hice un comentario que el 11 de marzo es el Día Mundial del Riñón. Y traje como ejemplo a un gran amigo y colega de la radio, a nuestro querido Iber Marino, que ha tenido dos trasplantes de riñón. Y está vivo gracias a Dios y a donantes. Porque si no hay donantes, no hay riñones. Y él ha tenido dos trasplantes, o sea, que ha tenido varios riñones que han sido donados. Gracias a Dios. Así que bien, Adrián, porque eres donante y el día que Dios te llame a dormir, a descansar, pues esos órganos que estén buenos van a pasar a personas que están en lista de espera. En este caso, los riñones. Qué bueno, te felicito. Por cierto, una cosa, cuando uno es donante de órganos, por lo general, acá en Estados Unidos, no sé cómo es en América Latina, le colocan a uno en la licencia de conducir, que es un donante. Porque el día que uno muera, la persona va a poder saber en los documentos que esta persona es donante. Entonces, obviamente, van a disponer de esos órganos. Tienes que dejar eso bien escrito y claro. Luz Carime Oliveros, un abrazo. María Muñoz Tamayo, nos abraza desde Barranquilla, Colombia. Marleny Castañeda, desde Miami. Jacqueline Mercado, dice buenos días. Mayra Maqueira. Dilcia Estrada, dice buenos días. Claudita, feliz comienzo de mes. Y Cela Piedra, Dios te bendiga. Rosaura Porras, digna. Nos saluda desde la isla de Creta, en Grecia. Buenos días, cómo está por allá. Grecia, Rosaura Porras, también que ya la saludé. Lesia Valladares, dice bendiciones, mi querida Claudia. Lindo día para ti, gracias. ¿Quién más, quién más? Seleya López, dice buenos días para todos. Sandra Susana, desde Orlando, Florida. Milady Sánchez, Rosita Díaz, Santa Cristiana. Están por allá varios oyentes saludándonos hasta ahora. Alex Lozano, no puede faltar, por favor. Él está desde Honduras. Alex es nuevo oyente, pero nos saluda nuevamente hoy. Gracias por estar con nosotros. Kennedy Fernández. Kennedy, ¿cómo estás? Primera vez que te veo por aquí, buenos días. También Isela Piedra dice, bienvenida Lorena. Un abrazo a toda la audiencia de OVM Radio. Bueno, me voy a ir ya, es hora de despedirnos, pero les hago estas dos recomendaciones. Si necesitan un realtor o necesitan seguro médico, por favor llamar a Lorena Valenzuela o llamar a Obama, que es hispano, y decir que lo escucharon acá en OVM Radio. Que Dios los bendiga, será hasta mañana, a las 7 de la mañana, hora este de los Estados Unidos. Recuerden que ese programa queda acá en Facebook Live. Estamos transmitiendo en Podcast Live, YouTube Live. Estamos en www.ovmradio.com y obviamente en nuestras plataformas que ya mencioné anteriormente. Que Dios los bendiga. Gracias. Bendiciones.